Hasta nueve horas de cola han hecho algunos de los socios de la Unión Deportiva Salamanca para asegurarse una entrada para el partido de la Selección Española en el Mántico y evitar quedarse sin ella. Desde las cinco y media de la mañana. Una espera que los más madrugadores aseguran que ha merecido la pena, ya que la camaradería se ha dejado notar en los primeros aficionados que se han dado cita en los aledaños del Estadio Unionista. Creo que sí, en vista de la cantidad de gente que hay, creo que sí que ha merecido. Merece la pena el hacer esto porque, bueno, sabe Dios si volveremos a tener una ocasión de ver a esta Selección en Salamanca, ¿no? Hablas con unos y con otros y lo pasas entretenida. Se ha pasado muy ameno además porque la gente es muy amable, se habla mucho con los compañeros y bien. Algunos, incluso en previsión de las bajas temperaturas, fueron debidamente pertrechados para evitar el frío. A pesar de que los primeros en la fila intentaron crear cierto orden, el momento de apertura de las puertas del recinto hizo que los más avispados aprovecharan los momentos de confusión para adelantarse a sus compañeros de fila. Fuera había una cola y al abrirnos la puerta de aquí, de la verja, pues nos teníamos que separar y claro, ha habido gente que estaba conmigo al sitio y media y se han quedado atrás del todo. Que es una vergüenza, que se sigue sin organizar bien las cosas, que no nos creemos que no se supieran las entradas que iban a dar, ni si sí, si no, que juegan con nosotros como vienen. Un descontrol que ya se preveía de antemano, pero nada grave, ya que gracias a la Unión Deportiva Salamanca, la mayoría de sus socios han podido hacerse con una entrada, un gesto que ellos agradecían. Me imagino que la federación es la que tiene preferencia para hacer estas cosas. Yo soy socio del Salamanca hace muchos años, pero me pongo en el lugar del Salamanca y supongo que el Salamanca habrá tratado de mirar para sus socios lo mejor, dentro de lo que haya podido. Pero como no siempre llueve a gusto de todos, había aficionados que reclamaban que se hubiera dado preferencia a los abonados unionistas, a pesar de que gracias a ese detalle, esta chica había podido recoger sus entradas. Yo creo que en el fondo no nos tienen que haber hecho el favor, cada uno sin ser socio hubiera venido igual a hacer la cola, si te interesa la selección vienes, lo que hay. Y una vez que todo el mundo tuvo su localidad, la gente ya tenía puesta la mente en ese partido contra Lituania, en el que podrán disfrutar de la presencia de los campeones del mundo en Salamanca, ya que el simple hecho de que elijan nuestra ciudad para debutar en suelo nacional tras la obtención del campeonato del mundo, para algunos ya es un privilegio. El privilegio que vamos a tener, pienso que por culpa de Vicente del Bosque, de que la selección esté aquí, ya con que venga aquí es más que suficiente. Si encima ganamos, que espero que sí, pues ya será una locura. Otros, sin embargo, no se conforman con menos de una victoria de la Roja en el Elmántico, e incluso se atreven con algunos de los goleadores del partido. Sevilla, por supuesto, Iniesta, y bueno, ya, el otro ya, no sé, me da igual.